¿Qué es la Revolución? Yo creo que los cubanos, los que creemos en la Revolución, están conmigo si les digo que esa defensa está garantizada. La dificultad hace que afloren los miedos, aflore la zozobra, aflore el desconcierto. Pero yo creo que Cuba está por encima de estos desconciertos, por encima de todo miedo personal. Yo le diría a mis amigos, a mi familia, a mis compañeros, a todos los cubanos como yo, que hay que salvar a Cuba de la humillación, de esa vergüenza que vengan los americanos a mandar aquí otra vez, que sean los dueños y los amos. Después la Revolución nos dio un mundo distinto. Después que el gobierno revolucionario le dio una perspectiva al cubano de orgullo de ser dueño por vez primera. Y eso hay que salvarlo. Yo creo que Cuba para mucha gente en el mundo también es un símbolo, una pequeña esperanza, una pequeña luz al final de ese túnel en el que se ha convertido el mundo. Yo creo que los cubanos, defendiendo nuestro país, defendiendo esta revolución en la que creo, hacen una pequeña contribución a que el mundo tenga también una esperanza. salvando la unidad, salvando nuestro sueño, estamos salvando el sueño y la unidad de mucha gente. Creo que hay que resistir, hay que estar al lado de Cuba por encima de todo, y es lo que puedo decir. Tenemos que estar unidos, fuertes, como decía Martí, las armas del juicio que vencen a las otras. Hay que tener las armas del juicio, la inteligencia, el talento de nuestro pueblo, de nuestra gente, de nuestras mejores mentes. A eso los invito, en eso creo y a eso los convido. Creer en Cuba, salvar a Cuba, defender a Cuba.